Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en la serie El Reino de los Cielos. Le comento que ya vamos avanzados con el libro. Ya estamos en el capítulo número 12. Y de ahí estoy sacando algunas enseñanzas para compartir con ustedes en estas semanas. Así es que primeramente Dios para octubre el libro que estoy escribiendo que se titula El Reino de los Cielos va a estar a su disposición para que lo lea. Gracias por el entusiasmo. Eso me motiva mucho para seguir escribiendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y esta mañana vamos a hablar del tema Gobierno Invisible. La respuesta que vamos a responder en esta ocasión es ¿Cómo Dios gobierna desde el mundo invisible? Recuerde que la Biblia establece que hay dos dimensiones. La dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Las dos son totalmente reales. Lo único es que la primera, la espiritual es intangible. No se puede tocar. Pero no por eso deja de ser real. Es el mundo desde donde Dios hace todas las cosas. El mundo espiritual es el que realmente gobierna el mundo natural. Es por eso que la Escritura llama a Satanás el Dios de este siglo. porque se mueve en un mundo espiritual para impedir que las verdades espirituales de Dios lleguen a nosotros. Esta mañana le voy a aclarar algunas preguntas que pueden estar en su mente. ¿Cómo oímos la voz de Dios? ¿Cómo entendemos la voz de Dios? ¿Cómo practicamos la voz de Dios? ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo comunica con nosotros? Y una respuesta que vamos a dar muy clara es ¿Por qué Dios nos hizo espíritu al alma y cuerpo? Usted sabe que somos espíritu al alma y cuerpo, ¿no es cierto? Somos tripartitos. Hay una tricotomía en nosotros que no es simplemente para que haya espíritu, alma y cuerpo. La psicología contemporánea da por hecho que el espíritu y el alma son una misma cosa. La respuesta al por qué lo piensan así es porque el mundo natural no entiende las cosas que son de Dios y entonces no comprende que Dios es espíritu, que el alma es mi yo, mi identidad y que el cuerpo es el medio por el cual me proyecto al mundo exterior. Dios nos creó así y aparece definido desde los días del Antiguo Testamento. En el griego para hablar de la palabra espíritu se usa la expresión neuma. Neuma en griego quiere decir espíritu. La palabra para definir el alma en la Biblia es la palabra psique que nos habla de la mente y la identidad del hombre. Por eso es que la palabra psicología significa la lógica de cómo funciona la mente del hombre. Y la tercera palabra que define al hombre en la Biblia es la palabra carne que en el griego es la palabra sarx que no está hablando propiamente de la materia sino de los atributos de la naturaleza humana. Dicho eso quiero explicarle esta mañana que para que Dios pueda gobernar sobre la tierra a través del hombre lo primero que él tuvo que hacer fue restaurar la vida que el hombre perdió en el huerto del Edén. ¿A qué me refiero cuando digo restaurar la vida que el hombre perdió en el huerto? Me refiero al propósito original cuando Dios creó el huerto del Edén y al oriente del mismo puso el paraíso creó al hombre y lo puso en él y Dios estableció una manera en que los hombres vivirían y Dios le entregó al hombre en aquel tiempo la autoridad para gobernar el mundo y hablamos de eso en los capítulos anteriores así es que no voy a volverlo a repetir entonces con ocasión al pecado original se perdieron dos cosas la vida de Dios en el hombre el hombre se quedó con un espíritu muerto lo que significa que no tiene la capacidad de comunicarse con Dios y se quedó con un alma perturbada por el conocimiento del bien y del mal lo que hoy perturba nuestra alma es que muchas veces el bien que pensamos no lo podemos hacer en el seminario a viva o el retiro a viva que tuvimos este fin de semana en el campamento y yo les hablé un tema que titulé vida abundante y victoriosa y triunfante vida victoriosa y triunfante y les explicaba que uno de los mayores enemigos que nosotros tenemos o el mayor de todos es nuestro sarx es nuestra carne es nuestra naturaleza humana y además de eso el problema más grande que tenemos es el mundo y su sistema nuestro mayor enemigo no es el diablo y le tengo una buena noticia poniendo un paréntesis quiero que me haga favor de anotar en su calendario el 4 de julio porque en el 4 de julio vamos a tener nuestro próximo a viva en el rancho nigo de avilas con una diferencia que va a ser una fiesta para toda la familia de la iglesia vamos a irnos el sábado 4 de julio al campamento vamos a llevar nuestras churrasqueras nuestra carne nuestra comida nuestras pelotas nuestras mascotas nuestros niños y vamos a ir a divertirnos al rancho y vamos a recibir palabras de Dios vamos a instalar una carpa gigante para que toda la iglesia quepa allá y tengamos unas reuniones poderosas amén y todos llevaremos comida para compartir y tendremos compañerismo allá tenemos 43 acres de tierra donde vamos a divertirnos si tienes sus motocicletas llévelas si tienes sus juguetes con sus niños llévelos si tienes sus aviones sus drones llévelos if you have your drones llévese hasta la suegra para que mejore sus relaciones con ella so you can better your relationships with her amén se cierra el paréntesis 4 de julio the 4th of july when anótelo write it down recuerde que es mejor confiar en un lápiz chiquito que en una mente grandota remember it's better to trust in a small pencil than a large vine y cuando dijo apóstol que íbamos a ir al campamento I don't want to be hearing questions like apóstol when did you say we're going to the rest because then we announce it and announce it and then you say and then people say I didn't hear you pero bueno anótelo alright well just write it down and so god god came to restore two things through christ jesus la vida del hombre que se había perdido la vida de dios en el hombre god's life in men that was lost and nuestra comunión para mantener una relación con dios our communion to maintain a relationship with god men lost these things like i was saying in the garden of the heaven but christ recovers them and to implant his divine and glorious spirit in us and to have us back into contact and communion with him god establishes eternal word ephesios capítulo 1 versículo 13 ephesios 1 13 ephesios 1 13 and the church and you were also cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo salvación lo creyeron fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido eso es lo que cristo dijo si yo no me voy el consolador no vendrá cuando en el griego se habla del Espíritu Santo en el griego cuando el Espíritu se requiere a él como el paraclitos y esa palabra griega paraclitos significa uno de la misma naturaleza de Cristo y entonces el Señor dijo enviaré al consolador el paraclitos el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días y este Espíritu dijo Jesús hará la obra en ustedes para que cuando yo físicamente ya no esté en esta tierra estaré con ustedes por medio de mi Espíritu y es por eso que hoy todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador tenemos el Espíritu Santo tenemos el sello de Dios por eso Pablo le dijo a Timoteo conoce el Señor a los que son suyos porque los conoce porque su naturaleza está en ellos cuando Dios te mira no miras solamente a Carlos a José a María a Sandra Dios mira su naturaleza en ti Dios mira su divinidad en ti y dice ese es mío 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 esos de la iglesia tal todos son mío esos son mío esos son mío all the believers from the world are mío imagínelo de esta manera imagine it this way si ponemos el globo terráqueo y resaltamos a todos los creyentes todos vivirían y serían luz y todas las áreas iluminadas imagínese el globo terráqueo imagine the whole world and they all turn on light con tus cinco sus cinco continentes América Europa Asia África y Oceanía North America South America Asia Europe everyone ahí están todos y usted mira luz en muchos países iluminate all over the countries y hay áreas también oscuras y some are darkened esa luz son los hijos que Dios está viendo are the children that God has seen esa luz es el pueblo adquirido por Dios that light is the people acquired by God todo lo que está oscuro and everything that's dark es el campo misionero de la iglesia para que usted pueda ir y esparcir las buenas nuevas del evangelio so you can go and spread the good news to the gospel aleluya aleluya y entonces dice que ese espíritu verso 14 verse 14 este espíritu the spirit este espíritu the spirit el espíritu de Dios en ti the spirit of God in you garantiza nuestra herencia guarantees our inheritance guarantees our inheritance guarantees our inheritance es por eso que la herencia es para los hijos that's why the inheritance is for the children la herencia no es para todos the inheritance not for everyone usted hereda a los hijos de su vecino or do you give inheritance to the children of your neighbor mire hermanita look sister si su esposito está interesado if your husband is interested en heredar al hijo del vecino in giving an inheritance to the children of the neighbor ahí se me hace que por ahí hay gato escondido I think there's something fishy about that así es que póngase las pilas get it right get it together ahora dígale a su esposo now tell your husband yo sé que no están hablando de ti mi vida my love I know they're not talking about you está hablando de algún sinvergüenza que anda por ahí he's talking about somebody else from some other part pero este garantiza nuestra herencia but who guarantees our inheritance hasta que llegue la redención final until the final redemption comes del pueblo adquirido por Dios of the people acquired by God en este proceso de darnos su espíritu in this process of giving us his spirit no solo nos otorgó esa bendición he didn't just grant us that blessing sino que también nos adquirió para él por eso Pablo escribió y dijo en Corintios that's why Corinthians Paul wrote and said no sabéis que no sois vuestros don't you know that you don't belong to yourself comprado fuisteis por sangre you were bought by blood la sangre de Cristo te compró the blood of Christ bought you y ahora le perteneces a Dios now you belong to God y como propiedad de Dios and as God's property Él vela por ti He watches over you Él te cuida He takes care of you no hay mal que te pueda tocar there's no evil that can touch you porque Él está contigo because He's with you este pasaje this passage donde dice hasta que llegue la redención final where it says until the final redemption arrives this means hasta que lleguemos a adquirir nuestra redención totalmente until we're able to acquire our entire redemption ¿por qué Pablo dijo eso? ¿por qué Paul dijo eso? porque tu naturaleza espiritual tú eres espíritu por dentro esa parte le pertenece a Dios es intocable porque cuando Dios puso su espíritu en ti el espíritu no se puede unir con la carne el espíritu no se puede unir con el alma el espíritu solo se puede unir con el espíritu entonces el espíritu de Dios cubrió tu espíritu cubrijo tu espíritu entonces ahora está amalgamado unido hecho uno tu espíritu y el espíritu de Dios lo cubre eso significa estar bajo cobertura eso significa estar bajo paternidad eso significa que Dios es tu protector eso significa el salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará con la sombra del omnipotente y hay una figura de esa en el antiguo testamento por eso es que cuando la nube se movía Israel se movía cuando la nube paraba Israel paraba en la noche se encendía la columna de fuego y cuando la columna de fuego se movía el pueblo se movía el pueblo seguía la columna de esa manera hoy el espíritu sobre ti se mueve tu espíritu se mueve tu espíritu se mueve tu espíritu se mueve tu espíritu se mueve oh gloria a Dios oh gloria to God voy a tratar de contener mi entusiasmo I'm going to try to contain my enthusiasm porque esto que estoy hablando es muy poderoso porque esto que estoy hablando es muy poderoso pero es muy sencillo pero es muy sencillo pero es muy simple estás cubierto you're covered diga estoy cubierto say I'm covered estoy protegido I'm protected estoy cubierto I'm covered estoy protegido I'm protected hasta que llegue el punto final until the final point comes de recibir toda of receiving all la redención para la posición adquirida the redemption for the position acquired what is that referring to cuando recibiste a Cristo el Espíritu de Dios vino redimió tu Espíritu ahí está tu relación con Dios Dios se comunica con tu Espíritu pero a la parte del Espíritu next to your Espíritu está la ventana de tu alma la ventana de tu alma es la que te dice quien eres tú ahí están tus sentimientos ahí están tus emociones ahí está tu identidad eso es lo que determina tu individualidad eso es lo que determina tu individualidad es en el alma donde está tu personalidad es en el alma donde está tu temperamento es en el alma donde el carácter se tiene que formar el Espíritu es la naturaleza de Dios el Espíritu es la naturaleza el alma eres tú es tu esencia por eso la Biblia dice alma que pecare esa morirá no dice Espíritu que pecare no dice cuerpo que pecare dice alma que pecare porque el alma eres tú tu alma eres tú tu alma es tu mente tu alma es tu corazón tu alma es tu identidad aleluya tu psique tu mentalidad tu forma de vivir lo que tú eres entonces el punto es que el alma el Espíritu fue comprado el Señor te cubrió pero ahora tu alma se tiene que renovar porque en tu alma están tus hábitos en tu alma están tus costumbres en tu alma están tus inclinaciones en tu alma están tus amarguras tus resentimientos tus odios tus conflictos tus problemas esos están en tu alma por eso Santiago dijo en el capítulo 1 de ese libro recibiendo la palabra implantada la cal puede redimir su alma puede sanar su alma la palabra de Dios no es para el Espíritu la palabra de Dios es en el Espíritu pero es para el alma ¿por qué? porque Dios está interesado en purificar tu alma el proceso de santificación no es otra cosa sino que la vida del Espíritu de Dios que está en ti empiece a llenar tu alma esa vida el carácter el carácter de Cristo porque tiene su naturaleza en el Espíritu pero en tu alma se tiene que reflejar el carácter de esa naturaleza entonces ese carácter son principios de vida que cada uno de nosotros tiene que aprender a desarrollar that each one of us was learned to develop ahí en tu alma there in your soul es donde se determina tu grado de madurez es donde tu degree de maturity es determinada en el Espíritu somos iguales en el Espíritu somos iguales pero en el alma no pero no en el alma no pero no en el alma no pero eso es que somos diferentes that's why we're different pero eso es que físicamente no somos iguales that's why we're physically we're not equal unos son bonitos some are good looking y otros son más bonitos and some are even better good looking en tu alma en tu alma es tu yo that's your you ahí está tu ego ahí están tus emociones ahí están tus sentimientos ahí están tus sentimientos ahí están tus sentimientos that's your feelings entonces la palabra de Dios está corrigiendo so the word of God is correcting todo lo que el pecado all that sin y todo lo que el alejamiento de Dios and all that getting away from God is I'll explain it this way dos cosas nos mantienen alejados de Dios that keep us away from God la primera the first one cuando no hemos nacido de nuevo when we have not been born again y no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador and receive Christ as our Savior nuestro Espíritu está solo our spirit is alone no tiene cobertura having no covering having no life in itself it has a natural life it's essential so you move due to the system you move por las heridas que te hicieron en el pasado by the pains from the past that were made to you you move por el sentimiento de que tu padre te abandonó porque tu espíritu está muerto no tienes la paternidad de Dios no tienes la identidad de Dios en ti estás solo estás en oscuridad no tienes comunión con Dios en esa condición el hombre queda a diferentes religiones y la religión no es más que el intento del hombre para acercarse a Dios porque todo hombre tiene un vacío dentro de sí mismo con la forma de Dios y solo Dios la puede llenar entonces el hombre está muerto en el espíritu en el espíritu el entendimiento está entenebrecido no mira muerte y muerte muerte y muerte muerte y muerte entonces qué pasa está muerto para con Dios they're death for God y está ciego porque tiene la mente perturbada entonces camina por la vida sin saber a dónde va sin saber a dónde camina sin saber a dónde se dirige sin saber a dónde y por eso es que de repente encuentran un otro piezo y boom reviren la columna y boom reviren el fracaso they hit failure porque está muerto este espíritu porque está muerto este espíritu y está ciego en su alma esa es la condición de la gente que no tiene a Dios that's the condition of people that don't have God me estoy dando a entender by explaining myself no vamos a poder llegar a todas mis notas esta mañana we won't be able to get to all my notes this morning pero no me importa but it doesn't matter lo que me interesa es explicarle bien este punto I'm interested in explaining this point very well how does God govern from the invisible world how can God govern a dead spirit how can God direct a blind soul and how can God control a body that's full of sin sin is in your body not physically but in the sarx the flesh inclinations some call it the old creation others call it the old man and some just call it the flesh and so they call you a carnal person a carnal person is a believer that in their spirit they're covered but their soul is not renewed they're full of conflicts they're full of problems they're full of adverse feelings they're full of complexes full of dark situations so then the spirit cannot govern this soul and since the spirit cannot govern it even though they have it what governs is their flesh nature Pablo declara bien claro eso en el capítulo siete del libro de romanos in romans 7 paul clearly declares this I would say within the first seven chapters of romans paul defines what sin does in man paul says miserable hombre sirvo a dios and with the law of my mind I serve god but I see another law the law of sin that's in my flesh so what I want to do no lo puedo hacer I can't do it because sin dominates me and why because once they have god's life it covers him they haven't renewed their soul they haven't gone to three days of glory they haven't been healed that's why they don't want to register to the university Christocentric university for the nations because their flesh and their contaminated soul makes them believe that's not important makes them think that's really not for you it tells you you're really not a preacher why are you just a theology you're just a believer that's just very common but that's the problem that you think you're just a common believer but the truth is each one of us is special to God because he has a purpose for each one of us come on guys vamos hallelujah hallelujah and that's how God governs el proverbios dice proverbs says que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda no tiene control porque Dios no está ahí o si Dios está ahí el alma contaminada no lo deja orar then the contaminated soul doesn't let him pray ese es el creyente carnal that's the carnal believer que tiene la lucha he has a struggle la palabra dice esto pero yo vivo esto la palabra dice esto pero yo pienso esto la palabra dice esto pero yo pienso esto la palabra dice esto pero yo siento esto y hay una batalla espiritual y ese es el mayor conflicto del hombre y eso se llama la guerra de los siglos and that's called the battle of the ages tu problema no es el diablo your problem is not the devil tu problema es tu alma your problem is your soul y tu problema es tu carne and your flesh porque si tú controlas tu alma y la renuevas en Dios and renew it in God tu carne se somete your flesh will submit Galatians says this in chapter 5 Paul speaking andad en el Espíritu be in the Spirit que el Espíritu sea el que te guíe may the Spirit guide you y entonces así no satisfaréis el deseo de la carne you will not satisfy the desires of the flesh cuando se va a acabar el problema de la carne when is the problem of the flesh going to be over nunca hasta el día de la redención final of the final redemption la salvación es esto salvation is this tres etapas la primera es que toma posesión de tu espíritu tu naturaleza espiritual es de él eso nadie lo toca no one can touch that ahí hay un rótulo there's a sign there that says devil don't mess with me devil don't mess with me and the devil say ok ok I know I know I can't touch the spiritual nature or you I can't and then God is there oh come on come on oh 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 no 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 you're a Christian you're a son of God oh come on come on devil don't mess with me no no lo puedo hacer y the devil is coming back yes 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 I submit myself to you I submit I submit I surrender to you you are God you are God I know I know you are God that's the authority of the believer es la autoridad del creyente the spirit el espíritu el hombre man cuyo espíritu no tiene rienda whose spirit does not have any range or control es como ciudad is like a city derribada y sin muro that is defeated without any walls oh what does that mean como no te sometes a la dirección del espíritu since you don't submit to the direction of the spirit tu alma está destruida your soul is destroyed tu alma your soul es el muro is the wall que va a impedir que lo mundano te controle for the world things to control you que la carne te controle for the flesh to control you es tu voluntad it is your will es tu decisión personal it is your personal decision tu voluntad no la quebranta ni Dios God can't even break your will much less the devil why do believers live with the defeated city within themselves because they've allowed it you begin by giving into little things and on the basis of all the little things you allow you make the bigger decisions of your life and if you're not influenced by the spirit towards your soul your decisions will be disastrous that's why there are people that have the adequate knowledge they have the adequate knowing they know what their position is before God they have all the tools to be a cocker but when the point comes to make that final decision they always decide incorrectly because all the good they have with a contaminated soul dilutes and so then who governs their fleshly passions what are the passions that are carnal lies robbery injustices lies egoisms alcoholism borracheras adulteries adultery prostitution homosexuality alteration of the truth lying and not telling the truth and the list is long all of that is sins that govern you all of that is in your soul excuse me it's in your flesh and that flesh governs your soul and when that flesh governs your soul it saddens your spirit because your spirit is designed to be here your word is a lamp to my feet your word is a lamp to my feet it illuminates you it shines your path it shines your path it shines your steps it shines your path it shines your steps it shines your destiny a lamp a light a light a light you see your destiny in 10 years you see it in 20 years triumph you see it in your destiny in your old age a fruitful life you see you see you see you see edification success triumph and that light and you're satisfied I'm pausing because I'm thinking very well what I'm saying here because in this moment I'm taking from my deposit for you but what then occurs when your soul is contaminated and your flesh begins to govern you so then you go to adultery you become a liar and you can't reconcile again you become a thief you become a tricker you trick people now or you start being a stifler to people and so then the spirit is designed to be here and it begins to do this and your light begins to turn off your light begins to turn off and it begins to turn off and your flesh begins to go up your flesh begins to go up and disordered passions rages shouting contention dissensions jealousy bitterness begin to govern your home how many believers live in this condition your life is almost a living hell governed by jealousy trickery trouble destroyed homes by brokenness by poverty and misery homes destroyed by that that was never God's plan that was never God's plan believers with psychotic problems that God uses medicine to help them out because they damaged their souls so much that now their brain no longer works correctly that is what's called post-traumatic stress you hurt your soul so much you saw you did so many things that your soul is like a little kid shaking in a dark place and your flesh controls you and your spirit says it's covered but it's on the floor and a light on the floor doesn't light up so then your soul which is so confused by all that of which I told you feelings that are contradictory adverse rancors failures hurts from your childhood why didn't my dad abandon me why didn't my mom give me away why didn't I know my biological father why didn't my dad mistreat you me why did he hit me so much why did I work so early in life why didn't my uncle rape me and we ask ourselves these things and our spirit is on the floor and our soul is hurt and so the flesh begins to govern and check this out when your spirit is on the floor your soul is confused by all that I said and your desires of your flesh nature govern you then the devil comes into play because through your flesh and your hurting soul can he can he oppose you and take control of your life and sat in and sat in the Holy Spirit because God will never take away his spirit from you but the word says don't sat in the Holy Spirit with which you were sealed to sat in what does that mean to turn off to destroy to lower to submit to despise that's what Esau Esau did Esau despised the light of his birthright because birthright in the Old Testament meant the life of God in the firstborn in a generation Christ is the firstborn of a new generation the firstborn in the Old Testament was the firstborn of a new generation and Esau despised the light of the firstborn and in his soul he said what good is my birthright and in his body he said I'd rather eat the soup that my brother Jacob just made for me and for a desire of flesh desire to eat the soup that his brother had made he despised his birthright he did it with his mind consciously with his emotions and feelings when he realized what he had done he repented but Hebrews says that even though procuró con lágrimas pidió con lágrimas llegó al dolor con lágrimas queriendo recuperar lo que había perdido ya no se halló lugar para el cambio porque hay cosas en tu vida que haces por tu alma contaminada y haces por tu cuerpo que gobina con sus pasiones gobina tu vida con sus pasiones que no podrás reparar jamás las consecuencias van a estar ahí por causa de tu fornicación y de tu adulterio tu viste un hijo antes del matrimonio algunos eruditos dicen que fornicación es cuando un soltero se acuesta con una mujer o un hombre sin haberse casado es cuando a single person marries o sleeps with somebody before getting married y tienen un hijo y tienen un hijo y tienen un hijo se dice que es un hijo de producto de fornicación se dice que es un hijo de fornicación adulterio adulterio dicen algunos eruditos y expertos que adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su pareja legalmente entonces hay hijos de fornicación y hay hijos de adulterio los dos son un pecado de la carne pasiones desordenadas avaricia odicia wanting something that's not yours lust and you repent and say forgive me God I had a child in fornication I had a child in adultery God forgives you but that child your whole life will be the reminder of your adultery then you confront those are things that you cannot erase I'm not in agreement with the term a bastard child even though the Bible says there's some bastard children but I'm not in agreement with how the worldly system names bastard child to a kid born from fornication or adultery what fault is that to the child what fault does the child have the child has no fault that's why brother, sister if you got married with someone who had children already it's not the children's fault if you're married if you're married husband or your spouse or your confused wife because men do adultery due to their heated nature due to their high levels of testosterone but women they fornicate because they have an empty emotional tank of course there's some old women that also are very heated up as well that have the divinity of sex in other words weaknesses to sex but also because they have an empty emotional tank and so there's no bastard children but there's fathers who are bastard and are shameful if your husband had a child outside of marriage and you forgave him you must accept the child as well otherwise you'll hurt the child and God will demand that of you you'll say but my spouse did the adultery not me but then you're committing a sin you're rejecting the life that God brought into this world so if you cannot forgive and accept the consequences just stay single alone having the conscience that you'll never be able to marry again this is very deep right have you ever heard someone talk about this before God gave David a favor made David a favor when the child of his adultery King David with Betseba the wife of the Hittite warrior and so God took the child killed the child you know why God killed the child por misericordia for David out of mercy for David because that child being David's child would have been a problem for the kingdom of Israel and a competition for the will of God because the one who should have been king was Solomon but since the child of this woman was born first before Solomon he would have been the firstborn even though Solomon was not the firstborn but it was the one that God chose like Jacob was not the firstborn but God reproduced through him and for the people through him that was Esau's right but he sold it away tú como nacido de nuevo tienes un privilegio herencia en el reino bendiciones abundantes prosperidad desarrollo familia feliz hijos bendecidos saludables una vida victoriosa pero cuando tu carne mete el pecado y contamina tu alma hay cosas que se pierden así como David perdió a su hijo y por siete días ayunó y lloró perdónalo perdóname confesó todos sus pecados y en esa agonía escribió el Salmo 51 confesó su maldad y se arremitió y al séptimo día le dijeron David tu hijo ha muerto se levantó se lavó y comió ¿por qué? porque la muerte purifica para dar una nueva vida por eso Cristo tuvo que morir por ti para purificar yo siento a Dios esta mañana por eso Dios murió por ti para purificarte y darte una nueva vida la vida de su Espíritu la vida de su Espíritu yo termino aquí todos lo que le quieran dar prioridad la vida de su Espíritu corran al frente a lo mejor tienes problemas con tu alma tacañería poricia avaricia rencores resentimientos murmuraciones quejas pleitos iras contiendas falta de perdón rechazo amargura y todo eso está en tu alma ven al frente y dile Señor perdona mis pecados yo creo que todos deberíamos correr al frente no unos cuantos porque la Biblia dice si alguno dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso y el que piensa estar firme dijo Pablo mire que no caiga watch out que es murmuración es repetir lo que alguien te dijo de una tercera persona y es verdad pero cuando tú lo empiezas a repetir cometes el pecado de la murmuración y ya sabías que el hermano lo encontraron con otra mujer y que ganas tú con su bajarlo a él solamente sentirte que eres mejor de él pero estás pecando y estás contaminando tu alma y estás contristando al Espíritu Santo el que pierdes eres tú porque cuando tú hablas de alguien diciendo mentiras eso no es una murmuración esa es una calumnia porque estás diciendo una cosa que es mentira estás levantando calumnias y la calumnia es pecado y slandering es sin dígale conmigo Señor Jesús perdona mis pecados perdona mis transgresiones perdona mis maldades perdona la condición en que me encuentro que yo reconozco que mi carne ha contaminado mi alma que he dejado que el mundo exterior me contamine el alma oyendo lo que no debería oír hablando lo que no debería hablar y he contristado tu Espíritu en mí perdóname por la murmuración es pecado perdóname por la queja es pecado perdóname por el negativismo es pecado perdóname Señor por la miseria por la tacañería porque eso es pecado Dios te va a poner algún pecado que no habías considerado y en este momento dice perdóname que la Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad no quisieras ponerte de rodillas un rato ahí donde estás en tu lugar o aquí enfrente y decirle conmigo arrodillado delante de ti como una figura corporal y física de mi humillación de mí humbling y yo Señor te ruego que me perdones yo Señor te ruego que tengas misericordia de mi vida perdóname mi pecado perdóname mi frialdad perdóname mi frialdad perdóname mi dureza la dureza del corazón perdóname por mi indiferencia ante ti perdóname Señor perdóname por mis caminos equivocados perdóname my incorrect ways perdóname por mi rechazo a tu verdad eterna forgive me rejecting your eternal truth say forgive me porque yo he sido sinvergüenza because I've been so shameful no te he dado lo que te tengo que dar I haven't given you what I should no te he servido I have not served you no he hecho lo que tú me dijiste que hiciera I haven't done what you said I should no he pregonado las buenas nuevas del evangelio I haven't proclaimed the good news of the gospel yo sé que pecado es I know what sin is hacer lo contrario a tu voluntad y tu ley y tu palabra to do what is according to your long will pero también pecado es no hacer lo que tú me dijiste que hiciera not doing what you've told me to do padre perdóname dile límpiame con tu sangre límpiame con tu sangre aún el apóstol Paul que es una lumbrera y un ejemplo dijo miserable hombre de mí said oh I'm a miserable man quien me librará de este cuerpo de pecado who will free me from this body of sin dile Señor yo quiero vivir en el Espíritu to live in the Spirit para que se sometan las obras de la carne so that the works of the flesh can submit quiero que tu Espíritu brille I want your Spirit to shine tu Espíritu suba brille se levante que mi alma sea sana perdóname el pleito con mi esposa perdóname porque la traté mal perdóname porque sobajé a mi esposo perdóname porque traté con demasiada dureza a mis hijos tú me los diste para que los amara no para que los golpee sin razón tú me diste una familia para que la cuide no para que la destruya con mi ira y mis frustraciones no para que la destruya con mi ira y con mi amargura Padre perdona mi pasado rompe toda cadena generacional toda herencia pecaminosa arranca la maldad de mi corazón porque tu palabra dice que tu visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación Padre Dios en el nombre de Jesús rompe toda cadena generacional cadenas de adulterio cadenas de divorcio cadenas de ser padres y madres solteras Padre rompe esa cadena en mi familia rompe esa maldición que mis hijos sean redimidos de ello por el quebranto de mi corazón por el rompe de mi corazón este mañana te lo ruego Padre limpio nuestro corazón clean our hearts en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor 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 vamos a ponernos de pie y voy a invitarle a que hagamos algo simbólico vamos a quitarnos los zapatos pobrecito a su vecino si usted no se baño hoy oh pobrecito a su vecino si usted no se baño hoy vamos a quitarnos los zapatos vamos a quitarnos los zapatos vamos a quitarnos los zapatos tal vez no es muy muy agradable o como quiera llamarlo muy agradable o es un poquito difícil para algunos especialmente para las damas especialmente para las damas quita sus zapatos y diga Señor todos volteados para allá así como estoy yo y diga Señor después de haber pedido perdón después de haberme arrepentido y después de haberme arrepentido quiero tener un nuevo caminar camine camine hacia adelante y camine hacia adelante a few steps todos empiecen los de adelante caminen caminen camine unos pasitos ya cuando ya no pueda caminar para y se voltea para el otro lado y diga Señor y yo emprendo un nuevo caminar I undertake a new walk now emprendo un nuevo caminar en limpieza en pureza en pureza en santidad en holiness en integridad sin amargura sin dolores sin conflicto siga caminando siga caminando siga caminando siga caminando siga caminando sin perturbaciones sin adversidades veo la luz de tu espíritu delante de mí I see the light I see the light of your spirit before me you're guiding me you're directing me you guide my steps el haberse quitado los zapatos significa me despojo del viejo caminar I get rid of my old walk now turn back around and let's go back and say Lord I go back to my walk but with a new disposition I won't walk the same again I will walk differently and go back to where your shoes are at keep walking and stop by where your shoes are at and put them back on put your shoes back on please put your shoes back on and we'll give you a moment to do that put them back on tie them up and may your neighbors say thank you God because my neighbor has put his shoes back on did anybody faint I'll give you a moment to put your shoes back on if anybody is struggling to put their shoes on would you help them out if someone cannot get down to tie them up would you do that for them you can get on your knees and help them to tie them up and those who left their shoes up here we're going to give them away I know that we're at a very good hour time it's 12 o'clock we've taken good advantage of the time now we're going to take one last step of faith let's finish up this morning by giving a sacrifice to God what many times hurts us the most it's money honestly how many of you is it hard to give I'm not going to ask that you lift up your hands even though I know the majority of you it's generous people but how many of you can take out the largest bill you have in your pockets and the biggest bill that I have in my pocket is a hundred dollar bill would you like to do that with me with a hundred dollar bill take it and sow it and say Lord if you can open up a path here here in the middle para que puedan regresar los que sembraron se van a su lugar no se vaya a ir que hay una última parte del programa don't leave me there's one last step here in the program we have traiga su billete más grande drink your largest bill si es de a cien si es de a cincuenta si es de a veinte si es de a cincuenta 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 no importa si todo lo que tienes un dólar dentro de la bolsa if all you have is one dollar in your pocket you